Kate Middleton se podría vengar de la reina Camilla en la coronación del rey Carlos. Comienza la cuenta regresiva para la coronación del rey Carlos. El evento histórico está programado para el sábado 6 de mayo en la abadía de Westminster. A medida que se ponen en marcha los preparativos finales, comienzan a surgir algunas especulaciones sobre si asistirán Meghan Markle y el príncipe Harry, cuáles serán los roles de los nietos de la reina Camilla así como qué outfit usará Kate Middleton ese día. Ya sabemos que la reina consorte Camilla, para lucirse como tiara, optó por la corona de la reina María, sobre la muy controvertida corona de Coenor de la reina madre, pero aún no está claro con qué coronará a la princesa de Gales. Algunos medios han asegurado que será el momento en que Kate Middleton se vengará de su suegra, ya que podría utilizar una de las tiaras favoritas de Lady Di, exesposa del rey Carlos y en donde la reina Camilla siempre fue involucrada como la tercera en discordia. Kate Middleton ha usado varias veces la tiara Lovers Nut, una de las piezas favoritas de la princesa Diana. Y es que recordemos que aunque ahora parecen tener una relación cordial y cercana, Camilla Parker Bowles y Kate Middleton no siempre se llevaron bien. El motivo, la esposa del rey Carlos III no creía que la ahora princesa de Gales fuera digna de formar parte de la realeza británica. Por eso, ahora Kate Middleton podría dar una cachetada con guante blanco a la reina Camilla, ya que al usar la tiara de Lady Di, demostraría que está lista para ser la próxima reina, y que se regiría en la manera en que la princesa Diana fue la princesa de Gales. Actualmente la princesa se convirtió en el miembro real favorito en Gran Bretaña. Además de que ha sido apodada como la princesa de los niños, un apodo similar al que tenía Lady Di la cual era nombrada la princesa del pueblo. Por ahora, solo tendremos que esperar y ver que decide elegir Kate Middleton para el gran día de Carlos, ya que tiene varias opciones de tiaras. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.